¿En qué pensaba mi papá cuando me llevó a ver esta película? Exceptuando la fiesta de las salchichas, mis expectativas jamás fueron tan equivocadas al ver un largometraje. Lo que parecía ser otra película para niños, terminó dejándome con un trauma. Pero al mismo tiempo, mi yo de 8 años reconocía que acababa de ver una joya cinematográfica. Todos los que vieron esa cinta en el cine, probablemente hayan tenido una experiencia similar a la mía, ya que apenas iniciar la película, el mundo está completamente destruido, sin la existencia de ningún ser humano y el único ser viviente que es nuestro protagonista es una marioneta con el número 9 tatuado en su espalda. En el camino se encuentra con número 2, otra variante de Zack Boy, un sujeto bondadoso y bueno en la manipulación de marionetas, lo que en su mundo se traduciría como la medicina. Ambos entablan una breve pero fuerte amistad, ya que ese sujeto fue el primero que conoció y también lo reparó para que pudiera hablar. Pero antes de que nos pueda explicar qué está sucediendo aquí, el primer boss aparece y hace de las suyas. Número 2 ayudó a 9 a ocultarse, pero no pudo hacerle frente al monstruo y es capturado. Después de eso se encuentra con número 5, el cual lo lleva a su refugio para ayudarlo. Este man también es buena gente, pero no podemos decir lo mismo de sus compañeros, ya que tenemos a número 1, quien es el líder del refugio, pero también es el más malvado de aquí, ya que además de ser un cobarde que no sale al exterior, trata mal a sus compañeros. Tiene un guardaespaldas que es número 8, ese títer es muy fuerte, sin embargo no destaca por su inteligencia y apenas conserva las suficientes neuronas para no cagarse encima. Es decir, es alguien muy fuerte pero tonto. Número 1 nos explica más o menos lo que le pasa al mundo, lo describe como una guerra entre humanos y máquinas, donde esas últimas ganaron de goleada y exterminaron a la humanidad. 1 también nos habla de una bestia, la cual es la que los está buscando. 9 tiene preguntas, ¿Quién nos creó? ¿Quién creó esas máquinas? ¿Podemos detenerlas? ¿Por qué todos tenemos un número tatuado en la espalda? Ni que fuéramos judíos, etcétera, etcétera. Pero número 1 rápidamente le corta el rollo a sus preguntas y le responde que la curiosidad no solo mata a los gatos, así que mejor se deje de tonterías y permanezca oculto junto al grupo. También se nos presenta a número 6, el cual se la pasa haciendo dibujos, uno de ellos es parecido a un artefacto que tiene el protagonista desde el comienzo de la película, el cual no sabemos para qué sirve pero debe ser importante. 9 logra convencer a 5 de ir a buscar a número 2 y no solo encuentran a él sino también a los números faltantes, entre ellos 7, una chica que es bastante bataz y la más fuerte del grupo, tanto así que se mató al primer boss y sin muchas complicaciones. Luego para que digan que no había inclusión en las películas de antaño, ya estando todos a salvo y el bicho muerto, pudieron haber vivido felices para siempre, pero no. 9 vio un orificio y decidió introducir su artefacto, siempre las peores decisiones y con peores represalias empiezan por querer meter algo en el orificio equivocado, al hacerlo número 2 murió y un enemigo aún más poderoso despertó, una inteligencia artificial que ha sido la responsable de toda esta masacre. Esta máquina fue creada por una especie de Robert Oppenheimer en caricatura, un científico que usó sus conocimientos en busca del progreso, y ver qué tan lejos podía llegar su capacidad, pero fue usada por gente mala, en este caso no por los gringos, sino por una especie de Hitler en animación, que en busca de enaltecer su país, usó esa tecnología para causar una guerra, lo que no sabía es que se volvería en su contra, y todos terminarían muertos. Como un sabio decía, no hay ganadores en ninguna guerra mundial. Número 1 está molesto con 9, él advirtió que su curiosidad no traería nada bueno, 9 quiere enmendar las cosas e investigar más a fondo para eliminar este problema de raíz. Pero mientras discuten, la inteligencia artificial está creando bichos que van en casa de nuestros protagonistas, y después de sobrevivir una épica pelea contra una águila robótica, siguen discutiendo número 9 y número 1, es que estas viejas no se cansan. Y este último confiesa haber mandado a morir a número 2 porque era igual que número 9, a alguien con mucha curiosidad que solo traía problemas. El significado del miedo que tiene el personaje de número 1 se refleja en el miedo al progreso. A simple vista la palabra progreso suena como algo bueno, pero el progreso en exceso a veces es malo. Como por ejemplo, esta máquina era la cúspide de conocimiento, tecnología, ciencia y filosofía, y cualquier doctrina que se le pueda ocurrir hecha por la humanidad, y terminó siendo su propia condena, ya que acabó con toda la humanidad. De ahí los miedos de 1, que en parte tienen todo su sentido de ser. Sin embargo, para menuda mierda de vida que llevan, yo preferiría curiosear para al menos tener un propósito, y no solo sobrevivir por sobrevivir escondidos. Finalmente después de la discusión, logran idear un plan para derrotar a la máquina. Lamentablemente el segundo en caer fue 8, quien es secuestrado y absorbido por la inteligencia artificial, que en este caso está usando a nuevos voces y más poderosos, porque madre mía el que vemos aquí es espeluznante. Dejemos de lado toda su apariencia. El cabrón usa cadáveres de sus compañeros para atraer a sus víctimas. O sea, no hay nada más edgy que esto. Cuando la máquina captura a 7, número 5 usa una especie de cuerpo falso para distraerlo, y mira cómo lo ataca. Esa es la respuesta a todas mis traumas. Finalmente logran derrotar a ese subjefe, pero sigue vivo el final boss. Entonces sigue molestando. Así que lanzan un barril con fuego y explosivos para mandarlo al más allá de las máquinas. Cabe aclarar que número 1 iba a lanzar la bomba con todo y compañeros allá adentro, pero fue número 5 quien se opuso para salvar a sus amigos 9 y 7. Y adivinen quién fue el siguiente en morir. Mientras festejaban su victoria, número 5 es atrapado y fallece. La máquina lo sigue atacando, pero logran hacer que se caiga por un puente. Pero esto se vuelve aún más seinen de golpe. Número 6, el de los dibujos locos, es atrapado y también fallece. No sin antes decirle a sus compañeros que no destruyan la máquina. Porque sus amigos están dentro y para resolver esto tienen que ir al primer cuarto. Es decir, la habitación del científico. Debes volver a la primera habitación. Ahí se te revelará la fuente. Aquí 9 encuentra un holograma y un mensaje de su creador. El cual le dice que inventó esto para ser un instrumento del progreso y la creación, pero que el canciller lo traicionó y lo usó para cosas muy malas. Aún así se responsabiliza a sí mismo de haber creado esto y que su máquina era imperfecta. No porque le faltaran detalles, ya que en términos objetivos quizás puede ser perfecta si su función es matar. Porque vaya que mata muy bien. Lo que la hace imperfecta, según su propio creador, es precisamente la falta de humanidad. Puede ser manipulada por cualquier persona. Entonces, en respuesta a esto, antes de morir, creó una nueva tecnología. Pero ahora con alma humana. A lo Voldemort separó su alma en varias partes y se lo traspasó a estos muñecos. Probablemente te haga sentido el por qué las actitudes de cada uno de ellos. Número 1 claramente refleja los miedos internos del científico, su arrepentimiento. Este miedo hacia lo peligroso que era el avance, la curiosidad y la ciencia. Asimismo mantiene el instinto de supervivencia más claro del grupo. Alguien que no le importa nada, solo sobrevivir. Un elemento natural e inherente en el ser humano. Número 7 tenía un liderazgo al igual que Uno. Pero mientras que Uno se sentía más como un jefe, Siete era toda una líder. Esa que moja su camiseta junto al grupo. Su característica principal era la valentía. Quizás era su deseo interno de ser alguien más rebelde. Tengan en cuenta que Siete vivía separada con su propio grupo, porque cuestionaba la manera de actuar de Uno. Sin embargo, a lo largo de su vida, el científico jamás pudo trabajar por su cuenta y respondía a las órdenes del canciller. Número 8 era fuerza bruta y sin inteligencia. Pero tenía una característica peculiar. Era leal a su amo. Creo que esta parte de su alma sirve para representar cómo era alguien manipulable. Y tanto poder no sirve si lo usas para alguien más. Y sin cuestionar nada. Representa perfecto cómo fue manipulado por el canciller. 3, 4 y 2 los dejaría como sus lados de conocimiento, su inteligencia. Aunque 2 mantiene esa contraparte con 1. Alguien muy curioso. Asimismo tiene el don de la creación. Es el que más sabe sobre el cuerpo de las marionetas. Quizás eso se refleje como el amor que tiene por sus creaciones. Como si fuesen sus hijos. Número 6 debe de ser su lado artístico. Ya que todo creador es artista. Número 5 era su lado más amistoso. Una camaradería honesta. A diferencia de lo que era entre 8 y 1. Y 9, al ser el que tenía los materiales más nuevos, podríamos decir que quizás fue la versión definitiva. Una combinación de todos los anteriores. En cuanto a personalidad, mantiene rasgos de otros miembros. Es valiente como 7. Es bueno y quiere a sus amigos como 5. Y también es curioso igual que 2. De hecho diría que es como una versión de 2, pero más ingenua y chiquita. Mientras que 2 es su versión de vieja y más sabia. 9 no tiene deseos malévolos como otras de sus variantes, pero por curiosidad y por la tontería, terminó provocando que la máquina despertara. Algo así como el científico al crear esta máquina desde un inicio. Así que diría que esta versión es la que más se asemeja a él con sus puntos buenos y puntos malos. Y me vas a decir, si era una combinación de los demás, entonces ¿por qué no era tan inteligente y tampoco sabía pelear como otros miembros? En mi opinión, es porque al tener tan poco tiempo de nacimiento, no había desarrollado esas habilidades. Así que digamos, era la versión potencialmente definitiva. Es esto, o quizás el que escribió esta historia, lo hizo todo lo wey y yo mando haciendo pajas mentales. Total. Gracias al mensaje del científico, 9 logra descubrir cómo derrotar a la máquina y recuperar el alma de sus amigos. Después de una intensa pelea final, número 1 se sacrifica y logran derrotarlo. Asimismo, recuperan las almas de sus compañeros, las cuales van al cielo y después crean una especie de lluvia mágica. Cuando era niño, quedé con una especie de vacío con este final. Dije, ¿y ahora qué? De hecho, la misma película lo dice, ¿ahora qué? O sea, no veo como un final feliz de que esas marionetas estén ahí viviendo como si nada. Sin embargo, años después, al volver a verla, entiendo que este final deja entender como si a partir de esta lluvia nacerá una nueva civilización. No sé si de humanos, pero algo es algo. Conclusiones. La película tiene una identidad bastante buena. El mundo post-apocalíptico sí me transmite esas obras lúgubres y desesperanzadoras. Además, me gusta que no sea lo simple de que, ah, mira, hubo un apocalipsis y entonces sabemos pocos supervivientes y tenemos que luchar por la humanidad. Aquí desde el inicio ya toda la humanidad está perdida. Es un error irreversible, aparentemente. Las marionetas, los villanos, los juguetes ahí tirados, todo da mal rollo y es un disfrute visual. Las escenas de acción, utilizando elementos simples del entorno para pelear, también la caracterizan bastante. Además, estas peleas refuerzan los dichos del científico. Algo sin alma es imperfecto. Sus creaciones, al tener alma humana, pueden cooperar, pueden hacer estrategias y de esta manera derrotan a esas máquinas. Es el verdadero potencial humano. El personaje de Uno es mi favorito. Él se llama Uno y es el que toma el mando de gobernador, de jefe y de ser por encima de los demás solo porque sí, por ser el número uno. ¿Entienden? Me parece Got. El trasfondo de su número y como persona individualista está muy bien hecho, pero no es totalmente malo y al final tiene su redención. Además, también habla mucho de esos gobernantes que, por ejemplo, por ser los primeros, pues son los que están ahí, pero no necesariamente son los mejores. Y curiosamente, cuando empieza su evolución como personaje, es cuando su iglesia se quema y tiene que salir al exterior. Estoy 100% casi seguro que este personaje está inspirado, aunque sea un poco, en el mito de la caverna de Platón y que aquí su caverna sea una iglesia, es decir, el lugar donde se refugiaba, lo hace aún más Got porque vio todo lo que creía quemarse y desmoronarse. Saliendo de aquí, se da un agasajo de conocimiento ya que justo después de que se quema la iglesia descubre la verdad de su mundo, de su historia y sobre todo su propio ser y propósito. Personajazo Got de verdad debió ser el protagonista sin dudas. Hablando de mitos, esa historia también tiene mucha semejanza con la caja de Pandora, donde la curiosidad y la búsqueda en lo desconocido terminan en una catástrofe, pero curiosamente es la misma caja de Pandora la cual tiene la solución a este incidente. Veas el ejemplo del científico causando este desastre, pero también dejando la solución. Es un ciclo de nacimiento, destrucción y resurgimiento. Asimismo, como el mito de la caja de Pandora, se deja en claro que es inevitable ese sentimiento de querer explorar lo desconocido. En las cosas que no me gustaron, esto no es algo malo, pero es algo que pudo ser mejor. Y es que siento que no se recalcó tanto la humanidad en los personajes. En Wall-E, por ejemplo, yo les comenté que esos cabrones eran más humanos que los mismos humanos. Tenían rasgos, de verdad que decías, de una persona. Aquí siento que no pasa eso. Y es por eso que al final no me parece tan esperanzador como sí debería de ser. O sea, tienen el mundo solo, pero ¿para qué? ¿Qué van a hacer? Yo no veo a esas marionetas como teniendo una relación, teniendo hijos, teniendo, no sé, humanidad. La verdad no lo veo. Por otra parte, en Wall-E, o sea, tú sí veías al Wall-E y a la Eva cazándose y siéndose feliz y envejeciendo juntos. Veías esos rasgos que tú ves en las personas a diario. Siento que faltaron a esos personajes darles amor, romance, hobbies, cosas más humanas. De igual manera, no me gustan los protagonistas que tienen una personalidad estándar y eso sinceramente me aburre un poco. En fin, ¿a ti qué te pareció esta película? Te estaré leyendo en los comentarios y si no la viste, pues bueno, ya tienes opinión de 9 en la recomendación del día, Wall-E. Y si no quieres verla, watch a mi video. ¡Suscríbete al canal!